Diez años sin Amalia Portabat, la definimos como una de las empresarias más poderosas de Argentina. Eso, claramente. Sin lugar a dudas. 101 años tendría ahora. Hoy tendría 101 años. Bueno, muchos invitados que la han conocido, que han estado muy cerca, porque vamos a debatir, vamos a contar y vamos a entrar en estas historias que forman parte de los argentinos y son inolvidables. Bueno, tenemos a Soledad Vallejo. ¿Cómo estás, Soledad? Hola, ¿cómo va? Escribiste con lo importante que significa. Con Marina, con Marina Biuso hicimos la biografía de Amalita que se publicó hace nueve años. Nueve años. ¿Investigaron? ¿Tuvieron acceso? Investigamos acá en Olavarría, conocimos a mucha de la gente que trabajó de manera cercana, más lejana también, gente que la quería, gente que no, gente que había... Nos vas a contar todo. ¿Eh? Nos vas a contar todo. Todo, todo. Bueno, tenemos aquí también a Jorge Alberto Altieri, veterano de las Islas Malvinas, muy cercano a la señora Fortabat, a tal punto que seas mi madrina. ¿Cómo nació ese vínculo? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar acá. Por favor. Y recordar los momentos que vivimos con ella. ¿Qué trajiste acá? Porque viniste con muchos elementos. Este casco, esto, muy fuerte. ¿Qué es esto? El casco es el que me salvó la vida allá en Malvinas. En Malvinas. Y lo traje porque cuando tuve la oportunidad de hacer un desfile hace unos años por la avenida Libertador, pasamos por la puerta de la casa de ella. Que vivía ella por ahí, claro. Claro. Y miré hacia el piso donde estaba ella como si estaba para mostrarle que el casco lo tenía también. Gracias a ellos. El que te salvó. El que me salvó la vida. El que te salvó. Acá todos tenemos un respeto muy grande por todos ustedes y un sentimiento muy fuerte. Algo que no nos divide a los argentinos son las Malvinas. Así que aguanten las Malvinas. ¿Por qué le decías madrina? Y ya nos metemos a contar todos anécdotas y situaciones de momento cortito. ¿Por qué madrina? Me ayudó porque ella me visitó a todos los descombatientes heridos al hospital militar. Sí. Y hicimos una amistad tan grande que le dije, ¿le puedo decir madrina como una madrina de guerra? Y me dijo, sí, sí, no hay problema. Y ahí quedó. Y ahí quedó, pero tienen un poquito más porque cuando falleció mi madre le dije, tuve mucha amistad con la señora. Le dije, falleció mi mamá, usted es como mi mamá, ahora usted está suplantando a mi mamá. ¿Puedo decirle mamá? Me dijo, sí, sí, Jorge. Esta foto, a ver, contanos, y ya saluda a Benito también, ya nos vamos a Uruguay. Contanos esta foto, a ver. Esta es cuando yo cumplí los 21 años, al año después de la guerra de Malvinas. Sí. Estoy con el general Menéndez, del hombre de Antiojo. Ah, este era Menéndez. Amarita Fortabá. Sí, Fortabá. Lita de Lázari. Ah, sí. Ay, claro. Y los dos excombatientes que están al lado mío son compañeros de Malvinas. Ajá. García y Basualdo. Compañeros tuyos, ¿qué es el momento? Fue el cumpleaños mío y, bueno, tuve la oportunidad de que ella venga a mi casa. Yo soy de Lanús. Vino hasta mi casa, vinieron, compartimos la mesa con mi familia, pasamos un hermoso día viviendo algo que yo no esperaba nunca. Que te pase. Vivirlo después de Malvinas. Benito Laren, con nuestro artista plástico. Benito, ¿qué es el amor? ¿Cómo estás? Te trajiste todo, ¿eh? Los anillos. Tío, mira. No trajiste el casco, pero... ¿Qué es esto? Bueno, yo soy rey de un país que no existe, que se llama Larenland y la nieta de la señora... ¿El tuyo? La nieta de la señora Fortabat me coronó como rey en la colección en su museo. Miren, miren, miren todo lo que trajo, ¿eh? Nillos, relojes. ¿Qué fuiste de Fortabat? Yo soy muy amigo de la nieta, que ahí estamos cantando un tema que se llama Una noche en el museo, que está en Spotify. Ajá. Y, bueno, yo conocí a la señora Amalia Lacroze de Fortabat cuando hacemos una muestra en el año 2001. Y en un momento se llena la galería de gente, yo pensé que eran nuevos coleccionistas, y no, eran los guardias. Ah, qué lejos. Estaba lleno de guardias, al rato vino la señora. Ahí está, mirá. Señaló una obra mía y dijo, llévame ese cuadro a casa. Ah. Y bueno, yo me sentí muy emocionado. ¿Lo compró? Sí, 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 claro. Lo compró, lo compró. Bueno, ahí está el momento de la coronación, esa es la foto. Exacto, ahí está, ahí está, la nieta y toda la familia. Ya nos vamos a Uruguay. Pregunta, por una respuesta cortita, ¿era generosa sí o no? Sí y no. Sí y no, ahora me explicas por qué. Gustavo Descalzi está en Uruguay, porque por supuesto, propiedades, mansiones, patrimonio, dinero. Pero, ¿esto es José Ignacio o dónde estás, querido Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, esta es la casa Aldebarat, esta es la casa de Fortabat. Yo estoy acá, muy cerquita de la casa Susana Jiménez. Estoy acá, a la vuelta del club de golf, a unos 200 metros de la playa. Esto aquí, como ustedes ven, voy a girar para allá, señor director. Es un predio, yo creo que debe ser de una manzana y media. No sé si se ve algo allá muy en el fondo, una lucecita. Bueno, más o menos casi 80 metros termina el terreno. Damos vuelta para acá, esta es la casa. Creo que estará en la parte de los servicios donde estoy ahora. Voy a tratar de entrar por acá. Como usted ve, la casa es totalmente abandonada. Voy a mostrarles que ha empezado ya el trabajo, como se ve ahí. Sí, sí, está abandonada porque allá la empresa está cortando. Voy a mostrarle acá cómo es. Este es el portón de servicio. Yo recuerdo, capaz que alguno me ayuda por ahí, este es el portón de servicio. Yo entré alguna vez por acá, en los 90, porque en esta casa la señora tenía siempre algunas reuniones. Y era, vamos a meternos por acá lo que podamos, siempre pidiendo permiso. Bueno, estamos hablando de una propiedad de, debe ser unos 15.000 metros cuadrados. Y acá voy a tratar de meterme, mostrarles el corazón de la casa. Hasta aquí nada más voy a ir. Este es el corazón de la casa. ¿No vive nadie? ¿Está abandonado esto? No, 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 está cuidado por empresas de seguridad, ya se vendió esta casa. Dicen algunos cerca de los 8 millones de dólares a mí. Ah, pero muy cuidada. Me llama un poquito la atención, me parece un número bastante. Bueno, pero... Ha estado, yo la he visto en los últimos años abandonada. Sí, claro. Como usted ve, bueno, ahora han hecho un trabajo como de sacar un poco de vegetación. Y obviamente esto va a ser totalmente demolido. Acá se van a construir cuatro residencias de primerísimo nivel de inversores de muchos millones de dólares. Ya partimos de que esta tierra, yo para mí son cerca de 15.000 metros. Para que usted se ubique, amigo Pablo, si yo giro en la esquina hacia allá, tengo el Hotel L'Oberge a unos 150 metros. ¿Recuerdan el Hotel de la Torre, el Hotel L'Oberge? Sí, sí, sí. Bueno, es ahí. Estoy en el mismo barrio este de acá. Permítime. A la altura más o menos sería de la 16 de la Brava, más o menos. Permítime un segundito. Soledad, en estos lugares la señora Fortabat manejó mucho, mucho poder. Encuentros políticos, ¿no? Bueno, sí, en todas sus casas, ¿no? En todas sus residencias. A ella le encantaba decir que en su departamento de Libertador, del que recién hablaba Beto, por ejemplo, había un sillón al cual ella debería haberle puesto una chapita diciendo acá se sentó fulano, venganos, sultano, todos los presidentes, Gorbachev, Roque Fener. ¿Quiénes pasaron Gorbachev? De sin nombres, de sin nombres, sí, sí, sí. Bueno, obvio que acá Carlos Menes. Gorbachev fue a una fiesta en la casa de ella y hay una crónica muy simpática que dice que salió un poquito bebido y feliz, que se había divertido mucho. Ella tenía muchas reuniones con gente del poder y no necesariamente en las empresas, ¿no? Manejaba discreción. ¿Ira a política del lugar de que no le importaba quién estuviera en el poder para hacer negocios o sí tenía una afiliación política clara que dejaba de lado a la hora de los negocios? Bueno, seguro recordarás, ella dijo que toda su vida fue peronista. Una vez dijo eso y se rió bastante. Eso dicen todos. Sí. Ella aprendió mucho de su marido, aprendió muchísimo de Alfredo Fortabat en el sentido de que para hacer negocios no hace falta casarse con nadie. Entonces siempre tenía un canal de diálogo abierto, fluido, frecuente. Ella queda viuda y toma el control de la empresa. ¿Hasta ese momento cómo era? Ella queda viuda poquito antes de los 60 años, nunca antes se había metido en nada en la empresa. Que era la mujer de un empresario fuerte. Sí, la mujer en las sombras de un empresario muy, muy fuerte que, digo, Alfredo era mucho más grande que ella, tenía 20, 30 años más. Ah, mire. Cuando... 28 años más. Sí. ¿28 más? Sí. Ah, él muere y a los 60. Esto yo la verdad que no lo desconocía. Ella tenía un poco menos de 60. Roberto, estos datos, viste, porque empieza a ser una mujer súper poderosa, más allá que siempre lo era, pero era la mujer de las sombras, a partir de los 60 toma el control de todo ella. Todo, todo y nadie lo esperaba, no estaban los planes de nadie porque ella nunca había mostrado interés por la cuestión ejecutiva de Loma Negra, pero sin embargo aprendió mucho todo el tiempo que estuvo a la sombra del marido. El marido fundó la empresa y a los 10 años la empresa, estamos hablando de los 30, los 40, era la mayor contratista del Estado. Y Soledad, estamos hablando de una fortuna, para Dimensiona, una fortuna de cuánto, una mujer que ostentaba cuánto dinero. Es muy difícil hablar de un número. No se puede calcular fácilmente. No, no, porque no se trata solo de propiedades o de liquidez o de las fábricas, también hay mucho oculto. Bueno, en los últimos años ha salido algo, ¿no? Ah, mira. Forbes dijo 1.800 millones. ¿Perdón, cuánto? Forbes dijo 1.800 millones. 1.800 millones de dólares. Y a la empresa sí. A su muerte, pero eso fue a su muerte. Y la empresa la vendió en el 2005 en 1.025 millones de dólares, con lo cual más o menos una referencia dice... Pero eso es poco, eso es poco. La vendió porque se había endeudado. ¿A capitales brasileños? Sí, sí. A Camargo. A Camargo Correa. Si vosotros se acuerdan, hasta nosotros los que somos futboleros del equipo, Roma Negra también. Claro, claro. Al Turco García. Hay unas historias que se cuentan de ese equipo, no sé si serán ciertas o no, Soledad. Todo es cierto. ¿Todo es cierto lo que se contaba? Sí, todo, hasta lo que es claramente mentira, es cierto. ¿Tiene un hecho y no es qué? Las historias de Roma Negra pasa. Contanos algunas cosas que hoy nos resulta increíble. A ver, contanos algo que no sepamos. Benito sabe también, porque mira con cara de cómplice. Contanos esas cosas que nadie sabe. A ver, Roma Negra era un equipo que preexistía a la gestión de Amalita, pero ella en un momento necesitaba o quiso darse un baño de popularidad. Nada como el fútbol para eso. Claro. Entonces, el equipo que era enteramente de obreros, que pertenecía al club, que queda al lado de la fábrica, ella decide empezar a invertir. Lo que le plantea la dirección de clubes, nos gustaría jugar en la Nacional B, creo que decían. Sí, Nacional B. El torneo Nacional, el torneo Nacional, en ese momento se jugaba. Pero necesitamos capitalizar alguna cosa y le piden 10 y ella pone 10.000. Claro. Digo, a ese nivel. En un momento... Esa es la parte generosa que decías. Yo me olvidé lo no. No, la parte generosa es la que no se conoce. Esa es la ambiciosa. ¿Eh? ¿Husillos? Ella quería eso. Horte. Horte. Ella llegó a despedir a un técnico porque le gritaba a los jugadores. Fue a ver el entrenamiento. Bajó en helicóptero, levantando la tierra, frenando el entrenamiento, todo. Miró y había alguien, un señor gritando a los jugadores. Y dijo, ¿quién le habla así a mis chicos? El técnico. Bueno, échenlo. No, pero es el técnico. Se va. Y lucharon. Y lucharon. Y lucharon. En algún sentido, Pablo... A ver, Roberto. Pablo, estaba pensando que en algún sentido fue una visionaria porque Foucault, por ejemplo, dice, el poder no se tiene, se ejerce. Y una de las maneras de ejercerlo es, por ejemplo, a través del fútbol. Digo, fue una visionaria en el sentido de que hoy vemos a los jeques árabes dueños de clubes y de esa manera ejerciendo el poder. No solo con los contactos, sino también... A ella la popularizó, porque era una empresaria que la gente hablaba y la conocía. Ya hablo con todos los invitados. ¿No confió nunca en la familia? Sí, confió. Porque en algún momento apareció un nieto y su hija. Bueno, su nieto es mayor, Alejandro, era quien ella veía como heredero para la empresa. O sea, lo formó de manera, si querés, más informal. Ricardo López Murphy era un profesor particular de Alejandro. Lo contrató a Malita para que le explicara un montón de cosas de economía, de las empresas, de gestión. Y Alejandro no tenía vocación de empresario. Y, sin embargo, por no generar un disgusto a su abuela, se puso con eso. Lo estuvo haciendo, estuvo a cargo de la empresa, la expandió. Hubo una planta nueva, cayó el 2001. La empresa endeudadísima, porque había tomado deuda en dólares para crecer. Y a Malita nunca en la vida había estado endeudada. Y entonces ahí hubo una pelea con Alejandro. Lo sacó. Sí. ¿Y en la hija nunca confió? Bueno, la hija no tenía como muchas dotes empresariales. Ah. Estaba como más dedicada a la fundación. De otra época. Que siempre recibían cartas y siempre tenían pedidos. Y bueno, a Malita confiaba eso. Sí, no era fácil tomar ese control. Bueno, chicos, todos los invitados para ustedes. Es una historia rica y con muchas aristas. ¿No, José? Claro que sí. Me gustaba también meternos un poco en cómo nace ese amor con Alfredo. Porque es algo que no se dice, no se cuenta, porque no correspondía. Es un amor que nace desde la traición. Un amor clandestino. No sabíamos esto. Claro, ella estaba en pareja. Él también. Estaban los dos casadísimos. Ella se casa, lo invita a Alfredo. Alfredo no va. ¿Cómo es esa historia ahí? Bueno, se supone... Ella estaba casada con un abogado, Hernán de la Fuente, que era el papá de Inés. Después fue el papá de Inés. Supuestamente, Hernán trabajaba en un estudio de abogados que representaba intereses de Loma Negra, de Alfredo y Alfredo en alguna de estas reuniones sociales que vienen de la mano de ese trabajo. La conoce. Y ahí empezó como un juego, viste, gato-ratón, pero no se sabe quién era el gato y quién era el ratón, claramente. Alfredo estaba casado con Elisa Corti Maderna, que era una mujer, ella sí, muy de empresa y muy de gestión, que había tomado parte muy importante en la creación de Loma Negra y en el crecimiento bestial de los primeros años. Es una relación clandestina de la que sabían todos, en la elite, ¿no? Estamos hablando de un mundo social muy pequeño, esto no se publicaba. Muy chiquito, muy chiquito. No se publicaba al punto que cuando se divorcian, Alfredo hace la gran señor millonario, pone todo a nombre de alguien que no es él, ¿no? Toma testaferros antes de divorciarse. Corti Maderna tenía como un respaldo de abogados, tenía una familia detrás también muy activa, hace un juicio, se publica la noticia de que se está tramitando este divorcio en el único año, los únicos dos años en que hubo ley de divorcio antes de que la libertadora derrocara a Perón. Claro. Se publica la noticia en dos diarios nada más, en una sin nombres y en otra con iniciales, porque era todo un escándalo. El divorcio, el divorcio de esas familias, la plata. No, le quería preguntar a Beto por la historia de, vos dijiste que la conociste en el hospital militar, que ella iba al hospital militar a ver a todos los soldados que habían vuelto a Malvinas, pero ¿hay alguna relación previa de ella con Malvinas de enviar víveres, de estar presente de alguna manera? O dinero, claro. De estar presente de alguna manera allí, ¿no? Ella, cuando teníamos el conflicto de la guerra de Malvinas, prestó a la Fuerza Aérea Argentina los aviones de ella con pilotos de ella para que vayan a hacer la vista de dónde estaban los barcos ingleses. Así que ella colaboró para la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Y con nosotros, bueno, después cuando volvimos al finalizar el cese de hostilidades, ella se dedicó muy, muy de lleno para ayudar a los combatientes de Malvinas. No se fijaba si era oficial, suboficial, soldado, colaboraba con todo. ¿Con plata? ¿Eh? ¿Con dinero? No solo con dinero, sino con la presencia de estar ahí con nosotros, de estar al lado de nuestras camas. Claro. Caso nuestro de los que somos acá en Buenos Aires, era algo que servía. Pero para los pibes del interior, de Chaco, Corriente, que los padres no podían venir. Claro, solo sacan. Tener una persona al lado que te esté dando ánimo. A vos te falta una pierna, un brazo para levantar. No olvidemos que después de su matrimonio con Alfredo Fortabat, ella tuvo una relación muy larga y muy pública con un coronel, Luis Premoli. Sí, nunca dijo que fuera su pareja, pero sí era un amigo cercano. Benito, ¿vos la frecuentaste? Además del día que te compró el cuadro. No, no, porque yo soy amigo de la nieta. Claro, ¿y cómo nace esa amistad? ¿Por la nieta tenés el contacto con ella? Sí, sí, sí. Sí, bueno, en el 2001 hicimos una muestra. Bueno, Amalia Adriana va a tratar de ver el programa, está ahora en Miami. Ajá. Y bueno, está muy agradecida. ¿Y la familia hoy, nada que ver con la empresa, que está en otro camino? Bueno, la que toma el legado de la parte artística, o sea, de ser mecena del arte, es Amalia Adriana, que ahora hizo una fundación que está en Uruguay. Ajá. Amalia Modelo. Casa Neptuno, sí. Ponían una foto recién aquí con esa pileta, esa piscina, que era el departamento de Libertador, ese lugar. Ah, la que ella está sentada, sí, eso es Libertador. Eso es Libertador, ella vivía ahí. Sí, en triplex. Ella antes vivía a unas cuadras, que después fue la embajada de Corea, de San Martín de Turcia y Libertador. Ahí vivió con Alfredo. Cuando enviudó, empezó a construir un edificio. En los dos últimos pisos de ese edificio, hizo como réplicas de la casa. Ajá. Y ahí estaba la pileta. Tremendo. Mene fue el presidente. ¿Qué malita? No, es impresionante. Sí, no, va a estar. Chicos, hablamos de millones, millones. Después tenemos esa piscina tremenda en vez de departamento. ¿Cómo se le ocurre? Tipo, bueno, hago un edificio, pero bueno, en los últimos pisos es una parte que como era la casa. Se mentira nos faltaba. Es como nos dijo ayer Luis, que Ford tenía que hacer una obra en Mar del Plata y faltaban camarines. Dijo, compremos el terreno al lado. El edificio al lado para hacer camarines. Claro. Bueno, a ver, volvemos a Uruguay. Yo hice temporada ese año y él arregló un teatro. Claro, y quería comprar un terreno para construir camarines. Hizo de un restaurante. Volvemos a Uruguay con Gustavo por la trama de todo lo que tiene que ver con la herencia y esa casa, que fue una casa de muchísimo poder y que está allí enclavada en tu país, querido Gustavo. ¿Qué detalles nos podés dar? A ver. Bueno, aquí se tejieron muchas de las historias y también seguramente muchas reuniones que tuvieron que ver con el destino del río de la Plata. Hay alguna historia por ahí que dicen que hasta la propia Isabel Perón estuvo en algún momento escondida o alojada en esta casa. Estábamos ahí chequeando con producción cerca de 18.000 metros cuadrados y prácticamente son dos manzanas. La casa, que es una casa construida en los años 40, va a ser demolida para la construcción de cuatro casas, cuatro señoriales casas al estilo Hollywood. Ahí la vemos. Como es esta zona, son todas casas importantes. Sí, sí. Ahí está. Y quiero contarle, mis amigos, de que este predio, todo este predio de acá es lindero. Lo que tenemos nosotros que creo que el que lo adquirió es el vecino que construyó un edificio de lujo al lado donde hay departamentos hasta de cuatro millones de dólares. De dólares. ¿Vamos de vuelta? Cuatro millones de dólares. Cuatro millones de dólares lo encuentran en el... Sí, sí, lo encuentran en el edificio al lado. Acá no se ve porque estoy bastante lejos. Sí. Estoy a más de una cuadra de... Sí, está oscurito ahí. Sí, sí, sí. Iluminame un poco. Está oscurito, está oscurito, pero... Pero bueno, si alguno conoció la casa, la entrada de servicio, áreas de servicio, me voy a acercar un poquito, señor director. No quiero invadir mucho la casa para evitar que tengamos problemas. Por acá podemos entrar porque esto es espacio público. Obvio. Sí, sí, sí. Esto es privado. No, 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 problema es ninguno. Nosotros somos... Sí, sí, es un término privado. Somos respetuosos per se. Creo que esa es la parte de servicio. Y para allá todo era la casa de Amalita, donde se hacían las grandes reuniones en la década del 60, 70, 80. Bueno, esta casa... Yo estuve en el 90 y pico por acá, en una reunión, en una fiesta, algo que hubo por acá en los años 90. Como usted ve, este de aquí, este es el garaje de los autos de servicio, donde estoy yo parado ahora. Sí. El garaje de los autos de servicio. Y del otro lado, hacia el Loberge, había toda una construcción que también pertenecía a la familia Fortabat, que esa era la casa de todos los empleados de la casa. Ajá. Es decir, toda la gente que trabajaba en el servicio vivía para el otro lado. Para el otro lado. Estamos hablando de un predio enorme. Así que, bueno, mis amigos, en pocos días esto que usted ve acá... Sí. No va a estar más. Sí, dos manzanas. Esto que usted ve acá ya no lo va a ver más. Desaparece. No va a estar más, lo van a demoler y acá comenzará una nueva historia y perderemos esta bellísima casa de los años 40, que es como un poco la firma que tiene este barrio. Delegado. Mis amigos, desde la casa de Fortabat... Cuídese, eh. Será la última, la última imagen que usted va a ver. Así que le dejo la última imagen. Gracias, Gus. Un abrazo muy grande. Bueno, ¿acaso le da problema de cemento? No había a la hora de construir. No, eso seguro. Podés arreglar y romper y arreglar. ¿Cómo está la familia? Bueno, está reducida, ¿no? La verdad es que después de la muerte de Amalita hubo una seguidilla de desgracias. ¿La hija murió joven? Murió primero Alejandro, el nieto mayor. Ah, muy joven. Estaba muy enfermo. ¿Muy joven? Muy joven, 50 años tenía. Muy joven. Después murió la hija. Bueno, y ahora la siguen las dos nietas, ¿no? Bárbara y Amalia. ¿Le puedo hacer una pregunta, Beto? Sí. ¿Qué tiene que ver con Malvinas? Mirá que nos trajo todo, nos trajo el casco y un... ¿Qué traje? ¿Un libro? Fotos también tenés. Fotos del cumpleaños que ella tuvo conmigo. Ah, fotos. Del bautismo, de que ella... Se armó una cálida situación entre ella y ustedes. Y vos, fundamentalmente. Ella salió madrina también de mi hija, con el señor Premori, el coronel Premori, son los padrinos de mi hija. Ajá. ¿Qué le querías preguntar, vos? No, se cumple 40 años, ¿no? De Malvinas. De Malvinas. De conflicto de Malvinas, de la guerra de Malvinas. ¿Los fantasmas de Malvinas te siguen apareciendo en la cabeza o no? Vos pensás que la sociedad, además, ya cicatrizó aquella mala actitud que tuvieron con los excombatientes cuando volvieron, que los dejaron de lado. Y si hay imágenes de Malvinas que te vuelven en forma constante, ¿o no? Mirá, nosotros, cuando volvimos a Malvinas, volvimos con una idea. Y los políticos, en esos momentos, con la sociedad, fue lo mejor que hay. Del pueblo argentino no podemos hablar de los comatientes de Malvinas. Pero de los políticos, todos. Desde el primero hasta el último. ¿Por qué? Porque tenemos un abandono. Con 40 años todavía estamos abandonados. Tenemos una obra social que es el PAMI y no está trabajando como debe de trabajar, al 100%. Se nos están muriendo los compañeros porque no nos están dando medicamentos. Y eso es una injusticia porque nosotros somos una cantidad, pero es esa cantidad que a veces se va disminuyendo. Estamos quedando menos combatientes. Por mes se nos están muriendo 20 a 30 porque tenemos de toda edad. Yo estoy por cumplir los 60 años. De ahí vamos para arriba, entre suboficial y oficial. Son muy jóvenes. Tenemos el otro problema de que el Estado no se hace cargo del sepelio nuestro. Nosotros no podemos juntar plata y decirle a nuestras esposas, te dejo 60 mil pesos porque yo dentro de tres días me voy a morir y tenés para pagar mi sepelio. Y no es así. Nosotros precisamos que el Estado, no solamente ahora para los 40 años, vengan a hacer un lindo acto todo. No, los veteranos de guerra se están preparando en movilizar el reclamo a Plaza de Mayo. A partir del día 22 de marzo estaremos en Plaza de Mayo reclamando. ¿Políticamente fueron usados siempre ustedes? Sí. Siempre con nosotros un 2 de abril o un 14 de junio que es el día de la rendición. Los días claves. Es cuando están los políticos al lado nuestro abrazándonos. Nosotros para el día 9 de julio, que se hizo el desfile en la época en la que estaba el gobierno anterior, el señor Macri, desfilamos y ahí nos paramos, nos dimos vuelta y nos pusimos frente al palco donde estaban ellos a reclamarle porque nuestros compañeros, por incumplimiento al respeto de la ley 23.109, se estaban suicidando, se están matando los veteranos. ¿Por qué digo incumplimiento? Esa ley fue aprobada en el año 83 por el senador Oraldo Britos, del bloque justicialista, y dice en uno de sus artículos que tenemos que hacer una junta de reconocimiento médico y tratarnos desde el año 83. Si hubiera tenido la junta médica y tratamiento, no se hubieran matado los combatientes. Tanta gente como pasó. Si hubiéramos tenido un trabajo digno, porque estuvimos vendiendo en la calle, yo vendí pañuelos descartables. La señora Fortabama de una vez me vio por ahí cerca, vendía en el planetario, me veía por ahí, ¿qué haces acá? Hoy que tenés una pensión, ¿qué te paga el Estado? Estamos cobrando la pensión de Malvinas, sí. Todos. Pudimos pelear, luchar, luchar. Sí, sí, lucharon mucho. No es que salió de idea de un político decir, ah, vamos a hacerle esto. No, no, nosotros llevamos los proyectos y presentamos los proyectos y peleamos con cada comisión que está en cada cámara. Bueno, hay un tema pendiente con aquellos que estuvieron luchando desde el continente. Es un reclamo que es claro, para recibir la pensión y que sean considerados excombatientes también. Un aplauso a Jorge y a todos. Malvinas en el corazón de todos, pero no solo en el corazón. Mucha gente que quedó con serios inconvenientes. Con el respeto a los que están en el continente, son dos cosas distintas. Porque te hago un ejemplo, un cuete que va a la luna, ¿quién es el astronauta? No, lo que está en el cuete. El que va a la luna o la gente de la NASA, que está en el planeta. No, el que va a la luna es el astronauta. Pero participaron también, pero fueron parte. Para que llegues a la luna también hubo gente abajo de trabajo, si no hubo llegado. Tomaron parte, pero no estuvieron en la isla. Gracias por venir. Amiga, un gusto grande que hayas venido. Lo mismo para mí. El que quiera el libro está siempre a mano. El libro está. ¿Y se llama? Está más difícil. Amalita. Amalita. Amalita la biografía.